Cartuja. La Cartuja del Paular de Madrid fundó en el primer cuarto del siglo XVI una cartuja en las afueras de la ciudad de Granada. La entrada al conjunto se realiza por una portada de estilo plateresco que permite el acceso al claustro. La iglesia presenta una sola nave cubierta con bóveda de cañón. Tras el presbiterio del templo se encuentra el sagrario, realizado en el primer cuarto del siglo XVIII por Francisco Hurtado Izquierdo. También de estas fechas es la sacristía. Presenta planta rectangular y sus paramentos y bóvedas se recubren de yeserías blancas que con sus formas curvas y rectas otorgan un gran dinamismo al conjunto.